amigos acá andamos pues en el potrero andamos con los señores de rancho amigos y acá tempranito pues los señores que ordeñan sus vacas se vienen temprano a ordeñar pues lo que son las vaquitas acá en el rancho ahorita están un poco delgadona porque no ha querido llover y hay que darle pasto pues del cortado para qué se rinda más y esta vaca ya no tiene de cerro y así pero miren amigos para hacer las mansitas a estas vacas pues le dan su alimentito miren con su alimentito ya se ponen tranquilas aquí tenemos pues a don ricardo don ricardo a qué hora de la mañana se viene a reñar y yo de mi parte amaneciendo ya estoy aquí amaneciendo ya está acá y amaneciendo que la tirada para ganarle al sol que dijo que al sol no se le aguanta está muy fuerte el sol ya en el día de plano ya el sol no deja trabajar a gusto ya no deja trabajar a gusto el sol amigos ahorita en la mañana amaneciendo sudando que no hace una gran cosa de trabajo y y pues así es acá el trabajo amigos en el rancho esta leche está sabrosa está chingona bueno se ve bien el trago cuando lo hierve uno esta sabrosa esta eructa uno y a la otra no porque es la otra de que agua todos tomando no esto es la rutina diario todos los viajes de la vaca no hay vacaciones para un señor de por esa razón los señores de rancho no salen a la ciudad porque no pueden dejar pues no y salen nada más un rato y regresan porque aquí están por su por ahí tu chico su tiempo su pasatiempo también de los señores mayores que les gusta el ganado aquí se entretienen con sus vacas amigos comes de lo mismo y estás cuidando tus animales sale para comer y te están entreteniendo en lugar de ir a otro lado a jornalervos el que es dueño de la vaca se dedica a esto nomás y ya con eso nomás saca más de su día y cuida de sus vaquitas y tranquilo aunque no es tan fácil hay que darle de comer cuando no hay paz y medicina cambiar las recopreos pero como dice el señor ya cuando son de uno ya no siente uno tan feo pues esa ya da poca entonces ya porque ya es de la más poquitera ya ya de hecho ni el becerro lo vendieron ya se fue el becerro pero ella sigue dando leche todavía y lechita amigos si no más que si no la ordeñamos también se enferman pues se enferman verdad pierden la chiche pierden la se le infecta la ubre pierden la chiche así que cada un día muchos no se ordeñan un día otra vez se vuelven a ordeñar hasta que se le seque la ubre se le tiene que sacar la ubre entonces sola o sola si porque así como junta la lecita la deja uno y se enferma si es cierto pierden la chiche pierden la un lado de la ubre el lado que está infectado lo pierden ah pues para que vean amigos todo lo que se hace pues acá en el rancho parece fácil pero quiere cuidado quiere cuidado verdad este uno al pendiente de ellas el otro día la dejé no la rellamos como 3 o 4 días cuando vine ya puro guajarón tenía ya tenía queso ya adentro ya se había hecho el queso ya el chiche de la vaca ya puro guajarón estaba secando ahora si terminó la ordeña don Ricardo amigos pues así termina la ordeña acá con mi tío desde temprano se viene tío a ver sus vacas acá al potreo cosa de la ordeña quiere tempranito para que luego se vayan a comer las vacas entre más temprano ordeñan unos más temprano se van a comer para que junten la lechita pues así es amigos pues miren ya está el becerro tomándose lo que le queda que es el apoyo para que se mantenga el becerro tío con esto vive bien mira le queda su traguito le queda su traguito no yo le dejo más leche a ver si está componiendo era muy hijo de la chingada cuando ya está bruto de rastraura donde quiere que lo amarre uno ahí está uno colgado ya no se amarra ya no se amarra nomás abre la tranca y diablas solito se mete no se mete ya que ya no mamá ya ya no mamá nomás mamantearle abre la tranca y diablas y solito se mete así que nomás le agarra uno el cinto y ya sabe vea tío como los niños ya sabe que se mete solo no por aquí como eso ya sabe también este piso y como los otros como no abre la tranca aquí ya voy a echar la becerro tío si no 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 no